hola amigos como están bienvenidos al canal mi nombre es Diego Quiroz y hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva macbook pro con procesador M1 no le den más vueltas y empecemos ustedes saben que la caja de la mac está toda hecha de papel porque son bien bonitas yo siempre las pongo para guardar cosas bueno en realidad tu librito de descripción y el cargador y el cable del cargador son básicamente cables con salida usb lo primero que tienen que considerar es que tiene solo dos puertos thunderbolt no hay entrada usb ok por eso es importante esto de acá un adaptador usb a usb-c el segundo punto es el touch id y con el color de mi dedo acá se ve porque otro punto novedoso es el toolbar ven esa barrita de acá esta de acá esa es es una pantalla táctil no parece a esta distancia pero es una pantalla táctil por ejemplo este ojito es el último archivo abierto ahí está uno de mis dedos y se adapta ya cambió no sé si ven vamos a programar el volumen miren eso miren eso se sube miren eso hasta puedo enviar el archivo miren acá sale por mail por mensajes por error por notas ala que bacano que bacano a ver en cuanto a la pantalla esta es una pantalla de 13 pulgadas por qué es importante porque yo tengo que trabajar con videos y los videos tienen paneles amplios como esos tienes que ver la pantalla tienes que ver los archivos que añades tienes que ver el flujo del tiempo dentro de tu video los efectos hay muchas cosas y una pantalla amplia siempre se agradece bueno ahora que hemos visto la máquina hemos visto la pantalla ahora toca ver la parte de adentro la parte del compito la parte de los programas y el software entonces lo primero que hay que considerar es el procesador esta Mac tiene un procesador M1 de 8 núcleos lo suficientemente potente como para correr mis programas de edición de videos segundo punto la memoria unificada esta Mac tiene una memoria unificada de 8 GB qué significa eso mientras más GB tengas más capacidad tu máquina de correr varios programas o aplicativos a la vez tercer punto la capacidad de almacenamiento esta Mac tiene 256 GB de capacidad de almacenamiento recordemos que los sistemas operativos al menos de esta Mac pesan 70 GB por lo tanto es importante tener un espacio adicional suficientemente grande además yo no me fui por más porque yo ya tenía discos duros externos entonces para mí eso era suficiente cuarto punto la vida de la batería sin estar conectada evidentemente dura entre 17 y 20 horas y bueno toca hablar del precio cuál es el precio de esta máquina esta máquina costó 1299 dólares sin impuestos a ver punto importante si tú quieres una Mac bien si te gustan y estás dispuesto a hacer que tegas bien pero es importante que sepas que hay otras opciones dentro del mismo Apple si es que no vas a usar programas de mucho peso o que uses mucho el procesador si lo tuyo es manejo de documentos coordinaciones calendario envío de correos vete con una Macbooker es menos costosa en cambio si lo tuyo es verdaderamente es trabajo de edición de videos y si eres más pro inclusive este probablemente esta te pueda quedar chica y tengas que ir a una gama basada pero con esta yo estoy feliz y bueno hasta acá llegó el video de hoy si te gustó dale like suscríbete y presiona la campanita porque voy a seguir haciendo reviews acerca de estos dispositivos en cuanto a productividad y también entretenimiento también tengo cuentas de Instagram y Facebook que os escribo acerca de esto y más temas de tecnología bueno por mi parte eso fue todo los quiero mucho adiós y hasta dentro de un ratito no se olviden de darle like dole like dole like dole 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 ¡Gracias!